Hola amigos, bueno miren, nos encontramos en el stand de la carrera de zootecnia. Es una carrera más que hay aquí en la Universidad Autónoma de Chapingo. Bueno, yo creo que nos están atendiendo a este lugar y vamos a ver qué nos platican acerca de su departamento. El ingeniero aprónomo especialista en zootecnia tenemos como fin, como la finalidad, que es producir alimentos de calidad, de origen animal, para la alimentación de toda una sociedad. Sabemos que en la actualidad las personas no se abastecen completamente de sus alimentos, entonces nosotros tenemos como propósito pues brindarles lo que es leche, huevo, carne, a través de las especies principales, por ejemplo las aves, cerdo, los bovinos, caprino. Tenemos la, ahora sí que la, el reto pues de ayudar a las personas a consumir alimentos de buena calidad, que no lleven hormonas, sales que puedan afectar en la salud humana pues principalmente. Bueno, este, la zootecnia para que funcione pues apoya de varias ramas, entre ellas son, este, la reproducción, la genética, el manejo sanitario, la nutrición, el manejo de los pastosales. Nuestro propósito como, tanto como zootecistas y como chatzingeros, es salir allá afuera con aquellos productores, para que, para hacer que sus producciones sean más eficientes, ayudarlos a economizar los costos, teniendo una producción de buena calidad, y que puedan en cierto momento competir en el mercado, que tengan una fuente de ingresos. Sabemos que existen, este, ranchos, este, ya muy grandes, que compiten con los pequeños productores, entonces, este, nosotros tenemos que aprender a motivar a la gente del, del campo, para que produzca sus propios alimentos, este, se dé cuenta de cómo, cómo tiene que aprender a producir sus productos, que sepa que son de, eh, que son producidos por él mismo, sin que le afecten a su salud. Bueno, así bien sabemos que hoy en día se le, se le atribute mucha, gran porcentaje de la contaminación a la producción animal, principalmente las especies de clientes, la producción de metano, entonces, también adicional a esto, se ha, se han venido trabajando, pues, con biodigestores, que, que es una opción de, de convertir ese metano que, 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 que contamina, para producir energía, para, para, para varios otros puestos se le puede dar. Bueno, mi nombre es María Félix García Vargas, este, los invito a que conozcan más sobre su técnica, o su departamento, lo que les podemos ofrecer, también, la Gran Universidad de Chapingo, todas las carreras que también les pueden ofrecer, y pues, visiten la feria, se llevarán una muy buena sorpresa, conocerán demasiada cultura, que nos ofrece todo nuestro bello y hermoso país. Mi nombre es María Félix García Vargas, y bueno, igual, la invitación para que visite Chapingo, y no solo hoy, que es la feria, sino que, todo constantemente, nos están llevando a cabo investigaciones, entonces, pues, si les interesa, pueden entrar a la página de Chapingo, venir aquí a la universidad, informarse en cada uno de los departamentos, en el caso de su técnica, pues, visitar el departamento, o visitar la graca experimental. Mi nombre es Miriam Cáceres Martínez, y pues, igual, como dicen mis compañeras, que conozcan más sobre el departamento, las grandes oportunidades que pueden obtener aquí, y que sigan disfrutando de la feria y conociendo la gran diversidad de México.